Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas 8 de bastos y 10 de pentáculos. El 8 de bastos representa la acción rápida y la energía en movimiento, mientras que el 10 de pentáculos simboliza la estabilidad, la riqueza material y el legado familiar. El 8 de bastos representa la acción rápida, los cambios repentinos y la energía en movimiento. Puede indicar viajes, comunicaciones rápidas o un flujo de acontecimientos. En el amor puede señalar una relación que se desarrolla rápidamente y emociones intensas. En el ámbito profesional sugiere proyectos que se mueven rápidamente y éxito a corto plazo. El 10 de pentáculos simboliza la estabilidad, la riqueza material y el legado familiar. Representa la seguridad financiera, la tradición familiar y el éxito a largo plazo. En el amor puede indicar una relación estable y duradera con la posibilidad de formar una familia. En el ámbito profesional sugiere logros duraderos, herencia o inversiones sólidas. Cuando se combinan el 8 de bastos y el 10 de pentáculos sugiere un impulso hacia el éxito material y financiero. En el amor puede indicar una relación que avanza rápidamente hacia la estabilidad y la formación de una familia. En el ámbito profesional, esta combinación sugiere oportunidades rápidas que pueden conducir a una seguridad financiera a largo plazo, como herencias o inversiones sólidas. En resumen, la combinación de las cartas 8 de bastos y 10 de pentáculos enfatiza el movimiento rápido hacia el éxito material y financiero, así como la estabilidad y la formación de relaciones duraderas. Es un momento propicio para tomar decisiones rápidas y enfocarse en logros a largo plazo. Gracias por mirar.